La presencia Montoya con el servicio, otra vez interviene de buena manera la defensa de atrás en el intento, ¡gol! ¡Gol! ¡De Rodríguez! ¡Jaque mate para Tigres que lo gana! Tres goles por cero ante Juárez. Al minuto 71, tres unidades más para la escuadra que va a quedar como puntera, como lideresa de la apertura, ¡23! Y Anika mete su tercer gol, su tercer gol con Tigres, que es el tercer gol contra Juárez. ¡Qué bien, qué bien la agarra ahí fuera del área y Masharely pues ya ni siquiera le dio! Se lo termina quitando a Alexia Delgado. Los últimos minutos se han convertido prácticamente en una práctica de tiro para Tigres. Si no es el poste, si no es la defensa, si no es lo que sea, pero Tigres está tiro tras tiro tras tiro. Y finalmente cayó el tercero, el primero de este segundo tiempo y es Anika Rodríguez quien de atrás viene para ser su primero en la cuenta de esta apertura a 23. Además, primero. Bueno, la escapada por el sector de la derecha, Tigres ya lo gana, cayó el gol que...